No, 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 porque es que John Mary tiene un gran talento ahí, es que John Mary se sale siempre con la suya, míralo. Yo posando, yo estaba posando, porque contigo tengo que posar para elegante, porque si no, quedo espantoso. Danilo. Si hablamos de elegancia, me quedo corto al lado tuyo. Es que en serio me veo mucho, Danilo, o sea, bienvenido a casa, que nos dejaste, oye, novelitas y todo, y no quieres regresar. No, 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 he hecho que no quiero, no me dejan, que es diferente, en México no me dejan, así que pues, me quedaré un tiempito más por allá. Pero estás feliz allá. Sí, es una ciudad hermosa, ¿sabes qué es lo que más me gusta hoy en día de México? Estoy haciendo una nueva novela, y es la gente con la que trabajo, la producción, tenemos una calidad humana, y una calidad, una calidez, o sea, es gente muy buena, sobre todo mujeres, son las que mejor me tratan. Te iba a preguntar, porque, mira, a mí no me puedes mentir, porque, o sea, yo a Danilo lo conozco desde hace mucho tiempo, y Danilo siempre me pregunta por amigas mías, pero el chiste es que tienes novia. No. ¿Ah, no tienes novia, Danilo? No. ¿Cómo? ¿Cómo? Si tú, claro. Cuando estoy contigo, no. Cuando estás conmigo, no. Entonces, tenía una pregunta que es medio absurda, la pregunta, pero a ti te gustan más, como con delantera o con trasera, por eso del fútbol, digo. Es que soy delantero, ¿qué te digo? Eh, pues que soy delantero, ¿qué te digo? Hago los goles, y por delante, sí, sí, por delante, por delante, sí. Sí, sí, sí. ¿A ti te gustaba el fútbol, no? Me encanta el fútbol, es mi deporte favorito, es más, estuve a las 5 de la mañana, hoy viendo el partido del Real Madrid contra el equipo japonés, y la semana... ¿Quién ganó, por saber? El Madrid, mi hija. ¡Eso! Y el América también lo vi el otro día, a las 4 de la mañana en México, soy de los que se levantan los partidos importantes, y no me los pierdo. Bueno, hoy nos hemos enterado de mucho, que te gusta la delantera de las mujeres, que te va muy bien en México. Ah, estábamos hablando, no, es que yo pensé que era de fútbol, de las mujeres delantera y trasera, me da igual, la verdad. Esto está confundido, esto está súper confuso. ¡Gracias!